El otro viene a ser el PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica. Púrpura trombocitopénica trombótica también es una causa de plaquetopenia por consumo, no inmune. Es conocido como el SHU del adulto. Recuerda que esta, chicos, viene a ser un tipo de microangiopatía, un tipo de MAT. Un tipo de microangiopatía trombótica. ¿Se acuerdan cuáles eran los MAT, chicos? Síndrome de HELLP. El SHU y el PTT. Son tipo de microangiopatía trombótica. Este PTT es conocido como el SHU del adulto. El SHU del adulto. Y a diferencia del SHU, este es más generalizado. En cambio, el SHU es más focalizado. Chicos, el SHU, cuando te digo que es focalizado, ¿qué daño de órgano se está dando? Focalizado. Riñón. ¿No? En el SHU. Riñón. No te olvides. Por eso viene con falla renal el paciente. En cambio, este, el PTT es más generalizado. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la... ¿En quién se da? Mujeres, pacientes jóvenes. Ahí está la mortalidad. Y dentro de la patogenia, chicos, hay dos teorías para esto. Se dice que hay un anticuerpo, bueno, un agente X, mejor dicho. Mira, un agente X, una noxa. No se sabe cuál es. Pero se dice que hay una noxa que lesiona al endotelio. Hace un daño endotelial. ¿Estamos de acuerdo? Y esto hace, chicos, que prolifere, pues, la agregación plaquetaria. Por eso se consumen las plaquetas. La otra, chicos, la otra teoría, es que se da un descenso, ¿no? Por una alteración en el ADAMS-13 de las metaloproteasas. Doctor, pero ya, diciendo la metaloproteasas, ¿y eso qué problema hay? Lo que pasa es que las metaloproteasas, chicos, normalmente degradan, pues, doctores, al factor de von Willebrand. ¿Te acuerdas quién ayudaba en la agregación? Von Willebrand, ¿se acuerdan? Von Willebrand ayudaba en la adhesión y en la agregación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, normalmente, el factor de von Willebrand, cuando se adhiere, cuando se agrega, ¿ok? Normalmente viene una metaloproteasa y rompe esa agregación. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un problema, un descenso en las metaloproteasas? Ese von Willebrand no se va a romper. Por lo tanto, se va a mantener, se va a mantener, se va a mantener, se va a mantener, y va a ser más agregación, más consumo, plaquetaria. Más agregación, plaquetaria. ¿No? Ahí está, pues, miren, chicos. Mira, la adhesión con la agregación plaquetaria. ¿No? Ahí está el factor de von Willebrand. Si tú tuvieras metaloproteasas, bacán, rompen al factor de von Willebrand y libera las plaquetas. No forma coágulos. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un descenso de la metaloproteasas? No hay metaloproteasas. Se mantiene, mira, se mantiene el von Willebrand y genera más agregación plaquetaria. Esa es una teoría que también explica, chicos, el PTT. Muy bien, este PTT tiene criterios. Uno, anemia hemolítica microangiopática. Ahí está, que es la más frecuente, por cierto, ¿no? Junto a la trombocitopenia. Ahí está, son frecuentes. Doctor, otro, tres, clínica neurológica. Clínica neurológica. Cuatro, problema renal, lesión renal, como falla renal de repente. Y cinco, chicos, la fiebre. Pregunta del pretexto, entonces. Ahí están los criterios, ¿no? Y clínica, pues, a la vez, de la púrpura trombocitopenica trombótica. ¿Ya? Muy bien. Doctor, tratamiento. Muy bien, chicos, esto quiero que resalves. Ante la clínica de un TTP, o PTT, si quieres, ¿no? ¿Qué vas a darle? Chicos, exsanguíneo transfusión. Marca, por favor, ahí. Exsanguíneo, o plasmaféresis, mejor así. Plasmaféresis. Pon ahí. Plasmaféresis. Doctor, ¿y en qué consiste plasmaféresis? Consiste lo siguiente. Saca de la sangre factor de von Billebrand. Saca de la sangre factor de von Billebrand y pone sangre, chicos, o plasma que contenga, que contenga, que contenga, metaloproteasas. ¿Ok? Saca el factor de von Billebrand y pone plasma que tenga metaloproteasas, ¿no? Para que rompa el factor de von Billebrand. De esa manera va a bajar el consumo de este y de esa manera baja la clínica también. ¿Ya? También puede dar glucocorticoide, rituximab, también. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Púrpura trombocitopénica, trombótica. No te olvides. Muy bien. Vamos, chicos. Listo. Veamos hemofilias, también. Trastorno de hemostasia secundaria, ¿no? Chicos, en los trastornos, ponle ahí, por favor, trastornos de hemostasia secundaria, ¿no? En los trastornos de hemostasia secundaria, chicos, también podemos tener, pues, acá, problemas congénitos, ponle así, problemas congénitos o problemas adquiridos. Ya hablamos de hemostasia primaria, ahora hablamos secundaria. Problemas congénitos o adquiridos. Doctor, ¿quiénes son los congénitos? Deficiencias de factores de coagulación. Ahí tenemos a las famosas hemofilias. Y vamos a recordar la hemofilia A, la hemofilia B y la hemofilia C. ¿Correcto? Problemas congénitos. Doctor, ¿y adquirida? Pon ahí, hepatopatías. Doctor, ¿por qué las hepatopatías generan problema de coagulación secundaria o de hemostasia secundaria? Porque la gran mayoría de factores de coagulación se producen en el hígado. Ahí está la razón. ¿Ok? Hepatopatías, entonces. Otro, doctor. Coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. También es otro problema, chicos, de hemostasia secundaria. También se puede dar. ¿Ok? Muy bien. Doctor, hablemos de las hemofilias. ¿Qué te parece? Bien. En las hemofilias, doctores, hay la hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. Chicos, hemofilia A, deficiencia de quién? Factor 8. Fácil. Insulta tu cerebro. Hemofilia B, doctores. Deficiencia de factor? Factor 9. Doctor, chicos, ¿y el C? Factor 12. 11. Muy bien. Deficiencia de factor 11. Listo, chicos. Doctor, hemofilia A y hemofilia B, chicos, ¿tienen herencia de qué tipo? ¿Autosómica o ligada al sexo? Ligada al sexo. Ligada al sexo. En cambio, chicos, de hemofilia C, autosómica recesiva. ¿Ya, chicos? Hemofilia C, autosómica recesiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. Obviamente, ¿cuál es el más frecuente, chicos? Hemofilia A. De estas, lo más frecuente es la hemofilia A. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Hablemos de esta, entonces. ¿Ya? Ah, por cierto, acá aumenta la otra. Que ya lo mencionamos también, ¿no? Deficiencia de vitamina K. ¿Qué puede ser también ahí, chicos? El uso de warfarina también, ¿no? Deficiencia de vitamina K. Listo. Entonces, ahí tienes trastorno de hemostasia secundaria congénita y adquirida. Listo. Veamos hemofilia A, chicos. Deficiencia o déficit del factor 8. Herencia ligada al cromosoma X. ¿Por eso en quién se da? ¿Mujeres o varones? Varones es el que hace la enfermedad. ¿Quién es portadora? Mujeres es la portadora. ¿Correcto? Pregunta del pretés. Esa creo que fue la falsa, creo que si mal no recuerdo. Muy bien. Ahora, los tipos de hemofilia A pueden ser según la funcionalidad, chicos, del factor 8. Puede ser leve, moderado y severo. Por cierto, esto del hemofilia severo es lo mismo en hemofilia B. Es lo mismo. 5 a 40% de funcionalidad, eso es hemofilia leve. Doctor, de 1 a 5% hemofilia moderada. Y menos del 1% hemofilia grave. Pregunta del pretés. ¿Cómo se definía una hemofilia A leve entre 5 y 40% de funcionalidad del factor 8? Ahí está. Muy bien. Doctor, la clínica. Chicos, algo bien claro tiene que quedarles, ¿no? En hemostasia primaria, no te olvides, ¿no? Los trastornos de hemostasia primaria. PTI, PTT, Glassman, Bernard Solier, ciertos fármacos. Chicos, en los trastornos de hemostasia primaria, los sangrados son profundos o superficiales. Superficiales. Petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia. Son hemorragias superficiales. En cambio, en hemostasia secundaria, las hemorragias suelen ser, ¿de qué tipo? ¿Superficiales o profundas? Profundas. En hemostasia secundaria. Por ejemplo, las por hemofilia. ¿No? ¿Y cuál es el compromiso de hemorragia profunda más frecuente en hemofilia? Hemartrosis, chicos. Es la más frecuente. Hemartrosis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También puede haber hematomas musculares, hematuria, hemorragias intracranianas también se puede dar. ¿No? Orofaringia, retropelitoneal, etc. Chicos, lo malo de esta hemartrosis, porque a cada rato vienen con eso, ¿ah? Al hospital, a cada rato vienen con hemofilia. Hay un paciente que está contra traviesis y ya lo conocen todo el mundo, ¿ah? De verdad, de verdad. Su papá es futbolista. Entonces el chivolo hace lo mismo, ¿fue? ¿Ok? Ese chivolo le gusta jugar pelota para caer en el traviesis y el papá le da igual, ¿o? ¿Ya? Ya habéis conocido ese paciente. Ya. Ese paciente a cada rato para viniendo. Siempre viene en verano. Siempre viene en verano. Claro, porque usted es vacacional, no va al colegio, nadie lo cuida. Y usted hace lo que quiere. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué viene siempre? Hemartrosis. Siempre viene por hemartrosis. ¿Y cuál es lo malo de eso? ¿Cómo va a terminar esa rodilla? Hace, chicos, artropatía crónica. Datito. La complicación más frecuente del paciente con hemofilia. Complicación de artropatía crónica. ¿Ok? Se inflama, lo evacúas. Se inflama, lo evacúas. Se inflama, lo evacúas. Eso genera, chicos, ¿no? Un tipo de artropatía crónica. ¿Ya? Muy bien. Diagnóstico de autor. Bueno, te apoya el antecedente familiar. ¿No? 30% por si acaso va sin antecedentes. Es exclusivo de varón. Obvio, no lo vas a pensar en mujer. ¿Y cuál es el parámetro que va a estar alterado, chicos? Plaquetas, normal. Tiempo de sangría, normal. El TP va a estar normal. Lo que se altera es la vía. ¿Qué vía, chicos? Intrínseca. Es decir, el TTP-A va a estar prolongado. El TTP-A. ¿Correcto? Muy bien. Listo, chicos. Y obviamente ya, pues, tienes que pedir la cuantificación, el porcentaje de funcionalidad del factor 8. Puede decir si el leve o el severo. Chicos, si este chivolo nació leve, ¿podrá cambiar en algún momento de su vida? ¿Convertirse en moderado o en severo? No, chicos. Tú al paciente lo catalogas como leve o moderado o severo y toda la vida va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Toda la vida va a ser así. Muy bien. Tratamiento, doctores. Obviamente lo ideal es darle, ¿no? El concentrado del factor 8 de repente o factor 8 recombinante que viene de un frasquito. Chicos, pregunta. Pero este factor 8 recombinante, ¿siempre con quién viene? Factor de von Bielebrand. ¿Ya? El mismo frasquito de factor 8 con von Bielebrand sirve tanto para hemofilia A y para un tipo también, chicos, de hemostrasia secundaria. ¿Cómo se llama? Enfermedad de von Bielebrand. O primaria, mejor dicho, ¿no? Enfermedad de von Bielebrand. Chicos, ¿cuántos tipos de enfermedad de von Bielebrand hay? Tres tipos de enfermedad de von Bielebrand, por si acaso. ¿Ya? Tres tipos. Chicos, pregunta. ¿Yo qué fármaco puedo dar, por cierto, a lo que estoy hablando, por cierto, ¿qué fármacos puedo dar yo en una enfermedad de von Bielebrand para que aumente la expresión del factor de von Bielebrand? Desmopresina. No te olvides por hacer ese gatito, ¿ya? Si tú quieres que se exprese más factor de von Bielebrand, por ejemplo, lo puedes dar en la enfermedad de von Bielebrand, ¿no? O si quieres acá, en la hemofilia, desmopresina. ¿Ya? Para que exprese, pues chicos, más factor de von Bielebrand, ¿ya? ¿A partir de dónde? ¿Dónde se produce el factor de von Bielebrand? ¿Quién lo brinda? Endotelio. Recuerda, el endotelio. Muy bien. Doctor, ¿le puedo dar creo precipitado o no? Sí, le puedo dar creo precipitado. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, antifirbinolíticos también puedo dar. ¿Ya? ¿Por qué creo precipitado? Porque tiene factor 1, tiene factor 8. Y el factor 8 va con von Bielebrand también. ¿Ya? Y el 13 también, creo precipitado. ¿Le puedo dar plasma, chicos? Sí, plasma fresco congelado también. Entonces, acá tu esquemita, ponle chicos. Acá, varón. Acá, varón. Y acá, doctores, varones. O mujeres. Porque es autosómico recesivo. Hemofila tipo C. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, recuerden por favor, tratamiento. Acá le puedo dar crío precipitado. Y plasma fresco congelado. En cambio, acá solamente le puedo dar. Si no tengo el factor, pues, ¿no? Recombinante. Plasma fresco congelado. Y acá, plasma fresco congelado. Porque tiene todos los factores de coagulación. Incluyendo esos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está, chicos. Las hemofilas entonces. Muy bien. La otra condición que vamos a recordar, chicos, es la coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Chicos, el factor o la etiología o la condición más frecuente asociada a SID, ¿cuál viene a ser? Sepsis. Pregunta de pretexto, creo que te lo puse, ¿no? Pregunta de pretexto. Ahí está. Sepsis. Chicos, sepsis es la condición más frecuente asociada a coagulación intravascular diseminada. Datito. Pregunta de obstetricia, doctores. ¿Qué hemorragia de la primera mitad del embarazo se asocia más a coagulación intravascular diseminada? ¿Cuál? ¿Aborto? ¿Séptico? Frustro. Muy bien. Aborto es un término antiguo, ¿no? Aborto frustro. Ya no se ve eso porque ya en su sano juicio nadie deja de ir al médico, ¿no? Bueno, pero ya, ahí está como historia. Doctor, ¿y qué hemorragia de la segunda mitad del embarazo se asocia, doctores, a coagulación intravascular diseminada? ¿Cuál? DPP. Abrupto placentae o desprendimiento prematuro de placenta. ¿No? No te olvides de esos tres datos, entonces. Sepsis. Aborto frustro. Y el DPP. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hay otras condiciones, obviamente, ¿no? Traumatismos, autoinmunitario. Las mismas leucemias también. Promielocítica. También, ¿ah? Se resalta. Fue una pregunta recitada de España. La leucemia aguda promielocítica, ¿no? También, chicos, se asocia a coagulación intravascular diseminada. Muy bien. Doctor, ¿qué pasa en el CID? En el CID, chicos, todo se consume. Todo. Plaquetas. Es un consumo total, chicos, de plaquetas. Consumo de fibrinógeno. O sea, de todos los factores de coagulación. Por lo tanto, es una alteración de hemostasia primaria y secundaria. Ahora, dependiendo, doctores, si sea agudo o si sea agudo, crónico, es, pues, chicos, que ustedes pueden tener una presentación tanto de hemorragia o, si no, isquemia. ¿Cómo que isquemia, doctor? Chicos, si te estoy diciendo que se consume los factores de coagulación y plaquetas, va a formar coágulos. Por lo tanto, por un lado, el CID, chicos, por un lado, te puede llevar a trombosis. Por consumo de esto, pues, llevándole a isquemia de órganos. Y, por otro lado, te puede llevar a sangrados. ¿Qué, doctor? ¿El CID hace los dos? Chicos, en el CID, por el consumo de todo esto, te puede llevar a dos condiciones. ¿A isquemia o a sangrado? Doctor, ¿y, pero, de qué depende que genere más isquemia o genere sangrado? Chicos, en un cuadro agudo, por eso es lo más frecuente en sepsis, en un cuadro agudo, viene más con sangrado. Por eso, tu pacientito, pues, ese pacientito grave, de repente, ha visto en tu internado o ahora, si estás trabajando en un hospital, de repente, vas a ver, pues, chicos, que este paciente, con sepsis, que está grave, con coagulación intravascular diseminada, comienza a sangrar por todos lados. Le está dando BPP, lo estás intubando y está sangrando por la vía aérea. Está sangrando por la zona nasogástrica. Sangra por todos lados. O sea, en el momento agudo, el CID se expresa más como sangrado. Pero en el momento subagudo crónico, el CID más se expresa, ¿por qué? Por isquemia. En el momento crónico, se expresa más como isquemia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahí está, chicos. No se olviden, por favor. ¿Ya? Doctor, listo. Doctor, ¿y qué tenemos que dar? Doctor, si estás en el momento crónico, que más lo que predomina acá son los trombosis, y por eso cuadro de isquemia, en el momento crónico, ¿qué le vas a dar? Un anticoagulante. Heparina de bajo peso molecular. Doctor, ¿y si fuera un cuadro agudo? En un cuadro agudo, le vas a dar, pues chicos, plasma fresco congelado, más, agrega el otro ahí. ¿Más qué? Transfusión de plaquetas. Todo eso tienes que darle. Plasma fresco congelado para que dé todos los factores de coagulación, incluyendo fibrinógeno, y también, pues chicos, plaquetas, porque también se consume esto. Entonces, esos datos, acuérdate en SID, por favor. SID, dos cosas, isquemia o si no sangrado. Si es agudo, sangrado. Si es crónico, isquemia. ¿Ya? La causa más frecuente es sepsis. No te olvides del bruto placentae, y no te olvides tampoco del aborto frustro. ¿Ok? Tratamiento, en momento crónico, como viene más como isquemia, dale anticoagulante, heparina. En momento agudo, chicos, tu paciente séptico, grave, que está sangrando por todos lados, dale, plasmealo, como decimos en el hospital, plasma fresco congelado. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien, coagulación intravascular diseminada, entonces. Listo, bacán. Doctor, otro. Leucemias. Pasemos a neoplasia, ¿qué te parece? Para terminar ya. Leucemias, chicos. Vamos a ver la que más preguntan, leucemias agudas, porque suelen ser las más frecuentes. Y estas suelen ser más frecuentes. Es más, ¿es la neoplasia más frecuente en quiénes? En niños. La neoplasia más frecuente en niños, leucemia. ¿Y qué leucemia, doctor? Doctor, recuerden que la leucemia puede ser agudas o crónicas. O puede ser linfoides o mieloides. Chicos, si no te acuerdas, apunta por favor. ¿Cuándo una neoplasia hematológica se le dice leucemia? ¿Se acuerdas? ¿Cuándo nace de dónde? Médula ósea. Una neoplasia hematológica se dice que es leucemia porque nació de médula ósea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿y cuándo se dice que una neoplasia hematológica es linfoma? Cuando nace en un lugar diferente a la médula ósea. Por ejemplo, ganglios. Linfoma de Hodgkin, por ejemplo. ¿Ya? O nace en órganos. Linfoma de estómago, chicos. Eso es el linfoma de Hodgkin. ¿No? Es un... O bueno, neoplasia hematológica de estómago, linfoma. Neoplasia hematológica de cerebro, linfoma. Neoplasia hematológica de piel, linfoma. Lugar diferente a la médula ósea se llama linfoma. Muy bien. Sigamos con leucemia. Chicos, la leucemia puede ser de estirpe linfoide o de estirpe mieloide. Según qué célula esté proliferando. Ahora, esta leucemia también yo puedo decir que es agudo o si es crónico. Chicos, ¿cuándo una leucemia es aguda? ¿Cuándo qué prolifera? Blastos. Prolifera blastos. ¿Cuándo una leucemia es crónica? ¿Cuándo prolifera qué cosa, chicos? Células en maduración. Células en maduración. ¿Ya? No están completamente maduras todavía. ¿Ok? Muy bien. Ahí se llama crónico. No tiene nada que ver la temporalidad, por si acaso. Nada que ver, ¿ah? Muy bien. Listo. Por eso cuando decimos acá leucemias agudas, decimos que es una proliferación de quién? De blastos. Proliferación de blastos. Por eso se llama leucemia. Por eso se llama agudo. Leucemia se llama porque nace en la médula ósea. Listo. Ahí está. Muy bien. Chicos, ¿y cuál es la fisiopatología de esto? De la siguiente manera otra vez. Miren. Cuando tú tienes una leucemia, significa que el problema está en la médula ósea. Ahí está. Problema en la médula ósea. Recuerda que en la médula ósea yo tengo dos tipos de células. Unas células blásticas y otras células que están en maduración. Obviamente, la mayor cantidad, chicos, está ocupada por las células en maduración. Esto es una médula ósea normal. Pero, ¿qué pasaría, doctores, en una leucemia? Pasa lo siguiente. Mira. Ahí está tu médula ósea. ¿No? Y ahí tienes un montón. Si hablamos de aguda, tiene un montón de blastos. Comienzan a proliferar los blastos. Una gran cantidad de blastos. Tanta cantidad puede ser, chicos, que dentro del hueso, dentro de la médula, desplaza a las células en maduración. Las desplaza. Por lo tanto, cuando quieran salir a la sangre, chicos, digamos que acá está el vaso. ¿No? Acá también hay un vaso sanguíneo. Pregunto, doctores. En una médula ósea normal, cuando sale a la sangre, ¿qué sale más? ¿Células blásticas o células en maduración? Células en maduración. Flecha grande. Sale más cantidad esto. ¿Ok? Mayor cantidad. En cambio, acá, doctores, una flechita delgadita. ¿No? Poca cantidad nada más. ¿Ok? Doctor, ¿pero qué pasa una leucemia aguda que lo que está proliferando son los blastos? Está ocupando casi toda la médula ósea. Pasa lo siguiente. Sale mayor cantidad de células blásticas. Mayor cantidad. En cambio, una menor flechita delgadita, mira. Una menor cantidad de células en maduración, de células maduras. ¿Estamos de acuerdo? Una menor cantidad de estas. Doctor, por eso el paciente con leucemia aguda, ¿con qué viene en el hemograma? Pancitopenia. Por eso viene en pancitopenia. Porque toda la médula está ocupada por blastos. Y cuando sale la célula de maduración, como hay propitas en blasto, en médula ósea, saldrá, pues, chicos, en poca cantidad también a la sangre. Por eso viene con pancitopenia. Es decir, eritrocitos bajos, hemoglobina baja. ¿Qué más, doctor? También, pues, chicos, plaquetas y también, pues, los leucocitos. Vienen bajos. Por lo tanto, así viene en el examen, ¿no? En tu hemograma. Por lo tanto, chicos, en la clínica, ¿con qué van a venir? Clínica de anemia. Palidez, taquicardia. Tansancio. Clínica de plaquetopenia. Leucemia petequias, equimosis. Clínica de doctores de leucocitos bajos. Infecciones recurrentes. Así viene el paciente con leucemia aguda. Oiga, doctor, pero eso también puede ser, pues, la pancitopenia por una aplasia medular. Estoy de acuerdo contigo. También puede ser por la aplasia medular. Pues, ¿o qué tiene que sumar en la clínica? Adenopatías y o visceromegalia. Con esto, ya chicos, esto es tremendamente, se trata de una leucemia aguda. ¿Correcto? Leucemia aguda. Ahora, este blasto puede ser de estirpe linfoide o de estirpe mieloide, por si acaso. El blasto puede ser de estirpe mieloide o de estirpe linfoide. Leucemia linfooblástica aguda y leucemia mieloide aguda. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Doctor, entonces, si yo quiero ver esto, ¿qué método diagnóstico le voy a pedir? Aspirado de médula ósea. En la cual voy a ver esa tremenda cantidad de blastos dentro de la médula ósea. ¿Más de cuánto por ciento para hacer el diagnóstico? Más de 20% te hace el diagnóstico, pues, chicos, de leucemia aguda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está, chicos. Fácil. Doctor, ¿y tratamiento? ¿No? Chicos, tratamiento de remisión. Luego viene el tratamiento de consolidación. Doctor, ¿y qué pasaría si no lo puedo remitir, no lo consolido? ¿Qué te queda? ¿Cuál es tu medida de rescate, chicos, en leucemias agudas? ¿Cuál es, doctores? Trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de células hematopoyéticas. Trasplante de médula ósea. ¿No tiene hermano? Que los papás hagan otro hermano. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Muy bien. Listo, chicos. Ese es el manejo o ese es el diagnóstico y la clínica de un paciente que viene con leucemia aguda, entonces. Claro, puede ser de estripe mieloide o de estripe linfoide, de acuerdo a que el blasto está proliferando. ¿Ya? Muy bien. Veamos. Ahí está, ¿no? Leucemia, chicos. 3% de las neoplasias, 50% de las leucemias, más frecuente en varones, ahí está. En niños lo que predomina son las linfoides. En adultos lo que predomina son las mieloides. ¿Estamos de acuerdo? Y miren qué grupo etario de niños se suele presentar esto. Preescolar. Chicos, datito. Cuanto más temprano sea la leucemia, más temprano de edad, mejor pronóstico y mejor también instauración de tratamiento. ¿Ya? Cuanto más temprano sea la presentación de la leucemia, a menor edad, mejor pronóstico, chicos, y responde mejor al tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Chicos, ¿y de qué estirpe suelen ser, chicos, las leucemias linfoblásticas? ¿Estirpe tipo B o estirpe tipo C? Siempre el B gana, chicos. Siempre el B gana en todo. ¿Ya? Muy bien. Se dice, pues, que acá se activó un proconcogen por un agente X o de repente una alteración en tu proteína antineoplástica, ¿no? La P53. Bien. Ver es que me pizarrita lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Bonito. Ahí está. Causas desconocidas y dice que hay factores genéticos ambientales incluso. Muy bien. Ahí está la leucemia, ¿no? Clasificación de la leucemia linfoides agudas y esta clasificación de las leucemias mieloides agudas. ¿Ya? Acá en las linfoides agudas, chicos, vas a ver que puede ser de tipo B, precursor B. Cédula B madura o célula T. ¿El más frecuente de todos cuáles, chicos? Resalta, por favor. Precursor de células B. Es el más frecuente de la leucemia linfoides. Estirpe tipo B, lo dijimos. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ¿qué más? Esta, doctores, la leucemia aguda puede ser M0, M1, M3, M4. Si yo te pregunto, doctor, ¿cuál es la de mejor pronóstico? ¿Y cuál es la de peor pronóstico? Peor pronóstico, chicos, M4. Peor pronóstico, M4. ¿Correcto? Y tiene un subtipo, esta es la de peor pronóstico, ¿ah? Peor pronóstico. Y tiene un subtipo, el M4EO. Este, dentro de esas de las que son de peor pronóstico, la que mejor pronóstico tiene. Dentro de esas. ¿Ya? También la promiolocítica, por acá, la diferenciada, ¿no? Etcétera, ¿no? Eritroleucemia, monocítica, megacarocítica. Ahí está. Muy bien, doctor. ¿Cómo viene la clínica? Desplazamiento de la hematopoiesis. Lo dijimos. Por eso viene con las tres penias. La pancitopenia. Ahí está. Infiltrador de órgano. Por eso te dio 6 platos de esplenomegalia. Aenopatías. Dolor óseo. Y bueno, chicos, el diagnóstico con aspirador de medulosea, tranquilamente, más del 20% te hace el diagnóstico. También, chicos, por si acaso, si en el hemograma te dicen blastos más del 20%, también eso hace diagnóstico. Blasto más del 20% en hemograma, también te hace el diagnóstico, chicos, de leucemia. ¿Ok? Leucemia aguda, en este caso. Muy bien. Listo. Tratamiento, doctor, ya sea para linfoide o ya sea para mieloide. El tratamiento, chicos, inducción de la remisión. ¿Qué doy? Quimioterápico, doctor. Ahí está, ¿no? Vincristina, el asparagina, antriciclinas. Neuroprofilaxis con metrotexate, ¿no? También. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, si es un M3, o sea, promielocítica, promielocítica tienes que agregarle el ácido transretinoico. ¿Ya? Si es una promielocítica, que es la M3, tienes que agregarle el ácido transretinoico. Muy bien. Luego lo consolidas. Aracé, metrotexate, igual acá, aracé. Lo consolidas. Doctor, bacán. ¿Cuál es el pronóstico? Miren, chicos. La linfoide responde un poquito mejor. Remisión completa, 70 a 90% de los casos. La linfoide. Y la de estirpe mieloide, 60 a 80% de los casos. ¿Ok? Muy bien. Listo. Doctor, ¿pero qué pasaría si es persistente o si residiva? ¿Qué es lo único que me queda, chicos, si es persistente o residiva? Transplante de progenitores, hematopoieticos. Transplante de médula, ósea. ¿Correcto? Listo. Ahí está. Y ahí está el objetivo de remisión completa. Menos de 5% de blasto. Ausencia de células leucémicas en sangre. Restauración de recuento normal de sangre periférica. Y ausencia de riesgos físicos atribuibles a la afectación extramedular, ósea, viseromegalia, enopatías.